Buenos días, pues sí, el Instituto sigue trabajando con el eje de atención a mujeres víctimas de violencia en la asesoría psicológica y en la asesoría jurídica. Recibimos a mujeres mayores de 15 años y se les da la atención personalizada. ¿Arededor de cuántas jovencitas han podido atender en este tema? En este momento no tengo el porcentaje, pero sí hemos recibido un incremento de mujeres que van en busca de asesoría psicológica porque estamos trabajando en conjunto con el programa Escuela Digna y Moderna. Y entonces se acercan las capacitadoras y el capacitador a las jovencitas y les explica qué es el amor, cómo se debe de sentir el amor, el amor no debe de doler, el amor no debe de generar sufrimiento, el amor debe de ser una fuente de alegría y entonces poco a poco se van dando cuenta de las relaciones en las que están o de las relaciones en las que están las personas que ellas quieren y entonces sí hemos recibido un incremento de visitas al instituto en este tema.